Hay un festejo, hoy hay un festejo muy importante en el Monumental de los hinchas de River. Exacto. Pero el obelisco va a ser un foco también. Claro que sí, pero digamos el foco más fuerte va a estar puesto en el Estadio Monumental. De hecho, prácticamente está todo colapsado en sí. Pero me voy al Estadio Monumental con Marcos Barroca que nos va a dar más detalles de lo que va a suceder hoy en la fiesta de ese River, recordando lo que ha sido esa victoria en Madrid. Hola Marcos. ¿Qué haces Diego? ¿Cómo estás? Exactamente aquí estamos. Mirá, la cantidad de gente que hay es impresionante. Todos los hinchas de River que están viniendo a buscar su entrada, su pase para la fiesta de esta noche. Y que obviamente para que te des una dimensión, vos tenés cola desde acá, que es la entrada justamente a la boletería que están haciendo este canje de entradas, hasta el Puente Labruna. Te lleva por lo menos, te digo, más o menos entre dos horas y dos horas y media llegar a la boletería. Este es el tiempo más o menos estimado para llegar a la boletería y llevarte la entrada para esta noche. Por eso yo imagino que mucha de la gente que está acá ya se queda. O sea, no sé si se va a estar terminando de volver a la casa o se queda directamente a vivir lo que será un largo día. ¿Por qué? Claro, porque más allá de lo que pase acá en el Monumental, que vos sabés que después de las ocho de la noche, que va a durar aproximadamente una hora, una hora y media estará durando esa fiesta. No más de eso. Después va a estar... ...han armado los hinchas de River, que va a moverse desde la zona del Obelisco hasta Libertador Itagle, donde estaba la sede de la vieja cancha de River. Y como que la idea es que haya dos fiestas en dos canchas, ¿no? Esto es un poco la idea. Y obviamente tratar de no juntar a las dos multitudes que se van a mover, porque obviamente imaginate que... Porque la intención inicial era que toda esa gente que iba a hacer esa larga caravana terminara acá y por eso se decidió cambiar un poco la idea y llegar allí a Libertadores Itagle para no juntarse. Y quizás no provocar una entrada multitudinaria acá al estadio en el momento de la fiesta. ¿Cómo andás, Marcos Dexter, acá? A ver si repetimos este dato. ¿Todos los que están ahí son socios? ¿O cualquiera puede ir a retirar? Están mezclados. No, hay parte de socios y después se habilitó justamente para los no socios también la posibilidad de entrar a Internet, reservar su lugar y venir a buscarlo en el día de hoy. Y el tema es que ya eso, ya está terminado, ya está todo votado. Sí, eso sí, ya está. O sea, no se metan en la compu, no se metan en la compu porque ya a esta hora no hay absolutamente lugar para nadie. Sí, socios y miembros de la comunidad somos River, ¿no? Exacto, exactamente. Con lo cual los que están, se supone que los que están acá son los que tienen ya reservado su lugar y vienen a canjearlo, a llevarse, se supone. Se supone que todos tienen el turno. A imaginarnos que es así. Porque una pregunta, en vista de la distancia que nos decías que tiene esa cola que llega al puente, ¿hay lugar para todos? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Sí, verdad. ¿Hay entrada, hay ticket para todo? ¿Se espera arriba de 50.000 personas, Marco, en toda esta historia? Sí, decían 60 y imaginemos que esto va a terminar siendo flexible, Diego. Va a terminar, yo no creo que sea muy estricto con la capacidad. Siempre uno intuye que también en el medio está el tema de la pandemia, los protocolos y demás, pero, a ver, yo lo veo muy difícil y muy complicado de que se trate de tener una restricción en la noche de hoy. Yo imagino un estadio monumental repleto, con mucha gente que va a venir a disfrutar este 9 de diciembre para el hincha de River y estar esa hora dentro del monumental, que es el momento fundamental de la fiesta, ¿no? De todo lo que va a pasar dentro de la cancha. Después, afuera, seguramente vas a tener movimiento a lo largo de todo el día y todo armado un operativo de seguridad con cortes de tránsito. Ya te digo que el barrio River está lleno de vallados que todavía no están cerrados. Sí, Silvia, mira de río. No están cerrados, todavía se permite la circulación. Silvia, bueno, que se prepare para la vuelta. Ponía la normalidad, Silvia. Porque se le va a complicar. Escuchá, Marco, yo vi cuando salí, vos decías la cola ahí hasta La Bruna, yo la vi hasta Lugones. La verdad que daba vuelta toda la cancha, es tremenda la cantidad de gente. Impresionante. A lo mejor aceleraron la tensión, pero es muy impresionante. Puede ser. ¿Sabés qué? Puede ser, Silvia. Puede ser porque van acelerando un poco. Pero yo creo que incluso habrá que ver a qué hora tienen decidido abrir el estadio, ¿no? Un poco para que la gente también llegue tranquila, se ubique tranquila, que no estén corriendo, que no se amontonen. Porque también hay que cuidar todo eso para que después la fiesta obviamente sea tranquila y aquí todo el mundo pueda festejar sin ningún inconveniente. Marcos, hablando de multitud y todo esto, ¿hay baño químico? Vos recién decías que mucha gente probablemente se quede porque la fila es tan larga, andás a ver cuánto tardan, que seguramente se queden en zona. ¿Viste baños químicos? Ahí no se ve, ¿no? No, 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 no. No, esto es, a ver, es la cola nomás, normal, de todo el mundo que está viniendo a buscar su entrada y después el resto sí te tenés que buscar un lugar para comer, buscarán los negocios de la zona, un baño en algún bar que te deje pasar, en una casa de comidas rápidas que habitualmente se hace aquí base para los hinchas de River cuando vienen a los partidos. Bueno, tenés varios lugares para moverte, pero es un día donde me parece que todo el barrio River va a estar conmocionado por este día de festejo, ¿no? Habrá que aguantar un poco lo que pase de acá hasta la noche, y lo digo por Silvia, por eso. Está bueno también lo que planteabas hoy de Figueroa Alcorta y Tagle, lo que es la cancha vieja, el escenario viejo de River en sí, para que los no socios, los que no tengan entradas puedan estar también en esa caminata, sí, a las 7 de la tarde, estar ahí por lo menos en los festejos, ¿no? Para no intentar colarse ni meterse tampoco al Estadio Monumental, pero también siendo parte de lo que es esa fiesta de River, digo, en un lugar histórico. Claro, y aparte, a ver, está claro que todos no iban a poder entrar al Monumental, la capacidad no da y hay muchos cintos de River que quieren formar parte de este día particular, así que me parece que fue una muy buena idea armar como estos dos lugares de festejos o dos situaciones de festejos que le permita al hincha de River. O por lo menos la idea que hay en la organización general es que entre los dos eventos tengamos arriba de las 100.000 personas, ¿eh? Así que ojo porque también aquellos que se muevan, que quizás terminan de trabajar y se vienen para acá, ojo porque se van a encontrar con la caravana, con cortes de tránsito, va a estar realmente complicada, ¿eh? La tarde para llegar a toda esta zona de Núñez y el barrio Río. ¿Podemos, Marcos y Diego, podemos repetir cómo es esto de la otra sede, la otra cancha, la antigua cancha? ¿Dónde es? ¿Qué hay ahora? ¿A quién podemos verse ahí? Dale, Diego. Dale, Marcos, dale, 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 tranquilo. ¿Dónde está la TV pública? No, bueno, Figueroa el Cortá, Figueroa... ¿Dónde está Canal 7? ¿Dónde está? ¿Dónde está la TV pública? ¿Dónde está? Exactamente, ahí estaba la vieja cancha de River y se eligió ese lugar. O sea, es una caravana que tiene la intención de llegar hasta ese lugar. Desde las 7 de la tarde que comienza la caminata, termina allí en Figueroa el Cortá y Tagle. Y ahí armar, claro, armar un festejo. Por eso yo decía esto de dos lugares. Dos canchas en simultáneo, aunque una no esté, pero dos canchas en simultáneo con el recuerdo del 9 de diciembre. ¿Y es oficial la celebración ahí? ¿Van a cortar el tránsito? Y no era pico. Está bien, pero ¿va a haber algo ahí o es solamente punto de encuentro para hincha? ¿O va a haber también fuegos artificiales ahí o algún tipo de celebración del club ahí? No, es un punto de encuentro simbólico. A ver, lo eligieron porque ahí estaba la vieja cancha de River sabiendo que acá iba a estar el festejo central en el Monumental, que hoy es la única cancha que tiene River en este caso. Pero se lo eligió de una manera simbólica porque representa también la historia de River. Es un lugar también emblemático. Y bueno, para aquel que no podía entrar, por lo menos también un poco, Dex, para sacar a la multitud de gente que puede llegar a moverse. Descomprimir un poco porque tiene miedo que quizás sobre el horario de que empiecen los festejos acá, puede haber alguna presión de gente que no tenga entradas para meterse en el estadio y esto pueda generar alguna. Algún incidente, algún problema que no sería el objetivo. Marcos, en un ratito volvemos con vos ahí en Monumental a ver cómo está todo. Me quedo acá en el piso. Che, está regallín este noticiero. Yo no soy de Boca. No, bueno, pero... Pará, pará, yo no soy de Boca, pero entre ayer con Gallardo y hoy con él estamos regallín y ayer ganó Boca. Diego también, vamos a cederlo. Está nuestro director también ahí presente a full, seguramente muy feliz con lo que ha sido la victoria por penales de parte del CENEIS en la Copa Argentina, que además le da el espacio para ingresar en Copa Libertadores, ¿sí? A Boca. Talleres ya estaba clasificado por el tema de los puntos. Boca peleaba con estudiantes por, si bien los dos estaban adentro, pero peleaban por el tema de fase de grupos o preliminar, ¿sí? El tuit de River. A ver, la salutación. Irónico, felicitamos a Boca por la obtención de la Copa 2021, 12-0-3 del 9 de diciembre. ¿Eh? Tres, el 12-0-3, el 3 implica el 3-1. Claro. Y el 9 de diciembre, el día que los hinchas de River hoy van a festejar y a recordar en ese... ¿Estás seguro que fue por eso? En ese... Sí, 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 no, es por eso, olvidate. Está bien, está bien. Olvidate. El saludo, el saludo, el saludo es, tiene que ver con ese River campeón de la Copa Libertadores. La felicitación, todo bien, pero bueno, este es el folclore del fútbol. ¿Cómo estaban los grupos de WhatsApp ayer a la noche? A Fabián le gustó este tweet, ¿eh? ¿Cómo estaban los grupos de WhatsApp a la noche? Terrible. Terrible. Yo me desentendí el teléfono un rato largo, yo reitero, no soy ni de River ni de Boca, ni tampoco soy demasiado futbolero. Y cuando prendí el teléfono explotaban los grupos. Sí, yo lo apagué porque sonaba cada dos segundos. No, 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 explotaba. A la noche dice, tic, afuera, a cargarlo. Ahí solamente lo saludé y lo felicité a Fabi, tranquilo. Bueno, saludo, me gustaba el saludo filoso. Sí, bueno, y a todos.